Hola, no me ves, tranquilo, aquí estoy El día de hoy voy a hacer que las personas que se encuentran aquí me intenten hacer reír Y si lo hacen, yo no les voy a regalar una sub Les voy a dar 100 dólares La dinámica es bastante sencilla Este es mi canal de Discord Y les pedí que descarguen una aplicación que se llama Didi Si la quieren descargar, aquí está La cosa es que gracias a esto Y meterle el presupuesto y por cada vez que uno de estos chicos me haga reír a mi aquí Yo le voy a dar a él 100 dólares Todo esto pasa en directo Twitch.tv para el acolchón con doble L Y... y ya Y antes de empezar, chécate este video, está muy bueno Está en el primer comentario Mentalízate de que no te tienes que reír Qué bueno, qué bueno que lo vi antes Qué bueno que vi este video hace bastantes días Y qué bueno que me afectó hace tiempo y no ahora Estoy feliz Qué bueno que me aceptó hace tiempo y no ahora Siguiente Son dos amigos cuando de pronto aparece la policía Eh... no pasa nada Está bien No tiene nada de malo Muy bien Siguiente ¿Soy yo? Bueno, bueno, bueno Está bien Si era yo lo acepto Está, está bastante bien Qué bonito Voces de cari... Que sé imitar Parte de... Hoy les traigo la voz de Macha y el Oso Les recuerdo Yo no soy la voz real de Macha Así que no estén etiquetando a Netflix Pero pueden calificarme en los comentarios Ay, Oso Me duele mucho Pero me lo metes muy sabroso ¡Qué chistoso! Oye, ahí hay una de hembra salvaje ¿Qué prefieres? ¿Los calcetines y las sandalias o lo más bonito? Obviamente Obviamente los calcetines y las sandalias En realidad eres bastante horrible Por favor, déjame pasar ¡Eres repugnante! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no! ¿Eso realmente pasó? No sabía, eh Me lo trago, 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 me lo trago Y aguanto Siguiente Ok, está bien Muy bien hecho Casito Estoy aguantando, pero ¿Un abuelo? Un abuelo Hermano, Dios mío Casito Casito Ok Vamos a ver qué pasa ¡Ay, causa! ¿Cómo chucha va a mutear la lluvia, huevón? ¿Estás viendo que mi casa se está inundando? ¿Y vienes acá con que mutea la lluvia? ¡Tamare, guay! Ok Bebé, ¿me ves bien? ¿Me ves bien? ¿Me ves? ¿Segues? Gracias Gracias, Fernando Gracias, Fernando Buquecha, gauchyete, cureta Y no le miren el reino Buen día andate Dore, dore Es que le quería ayudar Él quería ayudarle Es que de verdad Sí que aguanto bastante loco Ya en cualquier momento se me suelta Decirles Si me río Por cualquier cosa Es que ya chicos Tengo acumulado Como 50 videos No me critiquen Y no se burlen del chico Que envió el video Ya si me suelto Es porque ya loco Llevo a mi perro la guardería Para que socialice Y haga amigos Y el muy desgraciado Se pone a hacer esto Ví a uno que puso Oh no hermano Ok ¿Por qué tenía vestido el gato? ¡Pregúntale, estúpida, que hacemos en Perú! No, weón, poco yo soy. Hola, ahora, pemano. Ah, chucha, estás cabrón. ¿Qué vende, weón? ¿Qué vendes? Empanada con chichajora, weón. ¿No dice qué dice? Dona, weón. ¡Tama, weón! ¡Qué divertido, amigo eres! Ojalá te borren la cuenta. ¡Bob! ¡There you are! ¡Dude, we've been looking for you everywhere! ¡Wake up! ¡Wakey, wakey! ¡Time for food! Mister, revisa el final de sus videos. ¡Es un churi! Siguiente. ¡Seguridad en México! Mira, bien, pero como que algo ahí no está bien. O sea, no cuadra como tal, pero... ¡Qué chucha me miras, conchetumare! ¡Todo el día paro sin el WhatsApp, mamá! ¡Haz algo! ¡Vamos conchetumare! ¿Así? ¡Qué chucha me miras, conchetumare! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? Un código de barra. No se burlen de eso. Yo llevo a mi mamá en la cocina. Mira... Sí fui. Sí fui estúpido. Yo también fui como ustedes, estúpido. Lo acepto. ¿Ese culo es un cerebro? ¿O por qué me pide gritos que lo muerda? ¡Wuuee! Zombies are coming. Ok. Mira, ¿hud? Mucha gulata es dawn. Peter Parker tiene algo que ocultar. Mira para adelante, chupaberga. ¡Ah, Peter! Deja de ojearme el bulto. ¡Ay, qué pedazo, profe! Te uso. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? ¡Soplame la vela! ¡Ah, ah! ¡Ay, no te hagas el divino y besame, besame! Mi hijo colecciona figuritas. Y está coleccionando esas de One Piece. Y le regale esa. ¿Qué figura te falta? La paterna. ¡Ah! ¡Uy! Estos son... Vale, mentalízate. 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 No pienso forzar risa. Si me voy a reír, me voy a reír por algo que valga la pena 100 dólares. Mentalízate. Fuerte lluvia en el norte de las islas. Con posibles caídas. ¡Ay, coño! Ok. Puta madre, van a pensar que sí forcé, hijos de puta. Van a pensar que sí forcé. ¡Váyanse a la mierda! Van a pensar que sí for... ¡Está bien! Ok. Si forcé risa, no pago. ¿Verdad? Si forcé risa, no pago. ¡Ajá! ¿A quién no le voy a pagar? Duolingo... Hermano, Duol... Es que es una mierda. Con posibles caídas. ¡Ay, coño! Es que ya, loco. No aguantaba. Duolingo, hermano. Te envío solicitud de amistad. Por favor, acéptame. Te lo juro. Y felicidades. Felicidades, Duolingo, por ganarte... ¡Cien dólares! ¡GOT! Se acabó. Nadie más ganó. ¡Nadie más ganó! Escúchame, tú, muchacho. Si este video llega... Si este video llega a 50,000 likes en sus primeras 24 horas, el día siguiente de este publicado video, lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer si llegamos a 50,000 likes en sus primeras 24 horas. Escaneando el QR aquí abajo, podrán ustedes tener descuentos con Didi de 7 soles en adelante, teniendo el 30% de descuento, si lo usan de 7 a 10 de la mañana, ¿vale? Y los lunes y jueves. Muchísimas gracias y te agradecemos de todo corazón. ¡Gracias!